Muchos clientes ya han confiado en nosotros. ¿Y tú? ¿Quieres que comencemos? Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar presentes aquí hoy en esta rueda de prensa que he convocado para anunciar que no voy a continuar en el Linares la próxima temporada. Es una decisión muy difícil para mí, por lo que supone, por todos los momentos vividos, por todo lo aprendido, por todo lo crecido aquí. Pero creo que debemos afrontar en la vida en general, con naturalidad, los cambios que nos llegan y nos dicen que puede acabarse una etapa o un ciclo. Es difícil asimilar porque son muchos años, muchos días con tanta gente que te apoya, que te quiere, que cree en ti y, sobre todo, que formamos equipo. Han sido cuatro temporadas llenas de muchísimos momentos, sobre todo alegría. Han sido cuatro temporadas en las que he aprendido muchísimo, he crecido muchísimo, pero que lo más importante para mí, y al final con el paso de los años y aún siendo joven, creo que ya he aprendido que las personas son lo más importante que te da el fútbol. Me imagino que, como en todos los aspectos de la vida, pero estar rodeado aquí de todas estas personas que tengo delante, de todas las personas que no han podido venir hoy, me enorgullece, me hace sentirme orgulloso del día a día que hemos vivido. Bueno, solo puedo dar las gracias, de verdad, sé que muchas veces dicen frases hechas o tópicos, pero lo digo con el corazón. Las palabras que voy a decir están escritas con el corazón y ya digo que es difícil. Solo puedo dar las gracias. Estoy seguro que el que más ha ganado aquí soy yo, sin ninguna duda. He ganado muchísimo. Es una etapa para mí en mi vida que me ha marcado a nivel profesional y a nivel personal. No puedo agradeceros a todos, absolutamente a todos los que han intervenido en uno de los días a día que he tenido durante más de cuatro temporadas, pues los momentos vividos. Ya digo, me voy orgulloso, súper orgulloso. El club hoy en día es un club referencia, no solo en la provincia. Creo que, creo no, sé que hemos crecido muchísimo. Las cuatro temporadas han sido de un crecimiento siempre ascendente, siempre manteniéndonos en la cima, siempre innovando, creando, desarrollándonos y trabajando. Así que ese crecimiento y las personas que me llevo son el mayor aval que dejo aquí en Linares. Dejo muchísimo. Ya digo que es una decisión que me ha costado muchísimo tomar, pero que hay que afrontar la realidad como viene. Y si algo te quema por dentro, pues creo que soy partidario de que debemos llevarlo hacia adelante. Tengo que agradecer a muchísima gente el hecho de haber llegado hasta aquí hoy, sobre todo de esta manera, pero no me quiero olvidar. Intentaré no dejarme a nadie, son momentos difíciles. Expresar lo que sientes, seguro que no voy a expresar lo que siento, porque es súper difícil, pero intentaré no dejarme nada ni nadie que yo considero que es oportuno mencionar y agradecer. A todos los jugadores que han pasado por aquí en esta etapa, en estas más de cuatro temporadas, en especial a aquellos que han estado con nosotros muchos años y tienen un cariño especial, los que llevan con nosotros desde tercera división. Los capitanes, precisamente, como Rodri, Josema, Frank Canicer y Frank Lara, que hoy en día están aquí y han sufrido el proceso hasta llegar arriba. A todos los cuerpos técnicos que han pasado, en especial a Alberto, gracias a Alberto, por hacer tan llevadero el día a día, por ser un profesional de la magnitud que lo eres. A mis compañeros de trabajo, al equipo de comunicación, a Tania, a Juan Alberto, a Ginés, gracias por hacerlo también en el día a día, por hacer equipo. A mi compañero Fran Romero, gracias por tu bondad. A mis compañeros de Junta Directiva, a Joaquín Jurado, a Perfecto Culebra, a David Alcalde, a Antonio Gimeno, a Javi Vallejo, a José Morales y a Toni. Pero sobre todo a mi presidente y mi amigo Jesús Medina. Gracias Jesús, muchas gracias por creer en mí, el primer día cuando llegue aquí, por confiar en mí, por enseñarme tanto, porque es incalculable, por tu día a día, por tus consejos, sobre todo por el cariño. No te podré agradecer en la vida lo que has hecho por mí. Muchas gracias. Lo he visto desde dentro y eres de sobra mayor activo de este club. Tu trabajo es incansable, tu capacidad de superación y de ver donde ninguno vemos, tú eres capaz de rascar y sacar. Te mereces lo bueno que te pase. Eres el mejor capitán de este barco. A mis compañeros de Dirección Deportiva, a Antonio Cruz y a José Olla, por ser equipo, por estar, por ponerle pasión, por ayudarnos, por en día a día no desistir cuando han venido los malos momentos. Habéis estado ahí, hemos sido un equipo. Muchas gracias, Antonio y José. También quería dar las gracias a Dani Delgado por llegar aquí, por involucrarte de la manera que lo has hecho, por ser mi amigo, por estar al servicio del club. Creo que hemos sido un barco fuerte todos, todos los que he nombrado y seguramente me dije, hemos crecido, hemos continuado el camino juntos y cuando he habido fisuras la hemos tapado y hemos continuado. Creo que eso ha sido la clave de este éxito. En definitiva, el Linares Deportivo es el mejor viaje que yo pude afrontar hace más de cuatro temporadas y estoy súper contento y orgulloso. Volvería a decir que sí, mil veces más a esta experiencia y a este viaje. Más allá de los resultados, sino por todo lo que me puedo llevar con las personas. Dejo amigos, volveré bastante a menudo por aquí y sé que son para toda la vida, que no sabéis la tranquilidad que me supone a mí eso. También quiero dar las gracias a la afición, una afición pasional y sentimental. Llegué en un momento delicado del club, tuvimos momentos muy convulsos y muy complicados y hemos sabido darle la vuelta, pero me han enseñado cómo ruge el Linarejos y cómo el Linarejo gana partidos de verdad. Con nuestros más y nuestros menos, porque al final forma parte de la vida del fútbol, muchas gracias a la afición por respetar mi trabajo y por apoyarnos en los momentos que era necesario. Tengo mil anécdotas por contar, pero es difícil. Así que quiero dejar esta rueda de prensa aquí y aparte con muchos sentimientos, muchas emociones encontradas. Para mí es una etapa maravillosa en mi vida, maravillosa, inigualable. Ojalá todas se pudiesen acercar a la mitad de lo que he vivido aquí, porque sin duda serían gratificantes. Pero bueno, Linares es especial para mí. El Linares Deportivo ahora es mi club. Me voy con la cabeza alta. Sé que el club está en las mejores manos, lleno de energía y de fuerza para afrontar los momentos que vienen. Así que desde hoy me despido de Linares Deportivo y soy un seguidor más. Estaré cerca vuestra siempre y os deseo lo mejor con el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. atadas en la dirección deportiva, si se sabe cuál será tu sustituto, o sea, dejamos ese tipo de situaciones para que tú la puedas aprovechar. Vale. Efectivamente, los cambios son naturales. Ya he dicho que cuando te llega algo y por dentro te dice que tienes que cambiar, soy de los que piensan que tengo que hacerme caso. Claro que sé dónde voy, pero esa noticia se la dejo al Club de Destino porque creo que a mí no me corresponde darla de primera y creo que debemos respetar este proceso. Hoy estoy aquí para despedirme y no hablar de nada más que de la despedida. Lógicamente entiendo la inquietud de la planificación que puedo dejar aquí. Y hasta esta mañana hemos estado trabajando, así que hasta hoy todo lo que ha estado en mi mano ha sido seguir trabajando. Entonces, bueno, pues lo dejo en la mejor situación que yo sé posible. Ahora entiendo que viene un cambio y que igualmente el Club para cualquier cosa me tiene. Pero seguro que vendrá una buena época aquí porque este club lo hacen las personas y el club seguirá funcionando de la misma manera. Bueno, como bien ha dicho Miguel, al final los cambios son naturales. Entonces, bueno, de cara a todos, a medio de afición, transmitir tranquilidad. Miguel se va y obviamente deja una huella imborrable y un hueco enorme. Hablo desde mi persona, obviamente, no solamente como profesional, que como ha dicho han sido cuatro temporadas espectaculares, donde hemos quedado siempre en los puestos de arriba, segundos, primeros, primeros y quintos. Todos los años hemos hecho play-offs y un ascenso y varios play-offs y play-offs en segunda edición B o primera ref. Entonces, bueno, como bien digo, el hueco es muy grande el que deja, pero tranquilidad en el club. Al final, pues estamos en un proceso ahora mismo de selección para contratar a un director deportivo. Independientemente de ello, pues la secretaria técnica está Antonio y José, que están con nosotros también. Y independientemente del trabajo, que como ha dicho Miguel, lo ha dejado y está aquí. Y pivotaremos sobre ese trabajo y sobre esas dos personas también que están con nosotros. Y bueno, un proceso de selección más donde incorporaremos una persona que planifique deportivamente la temporada. Y bueno, llevamos trabajando en ello, viendo perfiles y bueno, al final, como digo, tranquilidad. Obviamente el Línea Deportivo 22-23 está ahí y se está trabajando ya en ello. Y bueno, y eso que el sábado finalizó la temporada. Así que, bueno, buscando más gente y ya te digo, tranquilidad y continuará. He visto algunos mensajes en redes sociales, que el cambio de ciclo, la gente un poco nerviosa. Que estén tranquilos, que el Línea Deportivo continúa, continúa temporada tras temporada. Y como digo, aunque Miguel deje un hueco enorme, pues encontraremos una persona también que haga ese trabajo. Es cambio de estilo, porque es cambio de línea deportiva, pero no sé si el estilo de la forma de las contrataciones con los jugadores, los tipos de negociaciones que ha tenido Línea Deportivo 22-23, ¿crees tú que ese estilo que se va a hacer va a continuar? Y segunda cuestión, que es muy importante, está ahí presente el proyecto González. ¿Esto qué cambia respecto a las posibles negociaciones con el primer estado del club hasta ahora, hasta hace dos días? Bueno, vendrá otra persona, que cada uno tiene su forma de trabajar, pero bueno, nosotros al final un poco el estilo del club es marcado. Al final todos trabajamos de forma parecida, de forma cercana, como ha dicho Miguel antes, como una familia. Y bueno, y así lo haremos. Vendrá, como digo, otra persona que podrá ser, la forma de negociación podrá ser igual o no, pero bueno, el perfil será parecido. Y de cara a Alberto, cuando se incorpora a esa persona, obviamente, pues yo hablo con Alberto también, con su representante, son negociaciones deportivas que, bueno, que al final tienen su continuidad, a pesar de que no esté Miguel, en mi persona o en la persona que venga como nuevo director de Deportivo. Como he dicho, hablaremos con su agencia de representación y con él. En este caso, pues hasta que llegue el nuevo director de Deportivo, pues yo continuaré y mantendré esas conversaciones, ¿vale?, para dar continuidad. La pregunta, ¿tú asumes ahora con este tipo de situación? Sí, bueno, ahora mismo al final estoy como director general del club, en los departamentos del club, donde pues no tenemos personal o falta personal. Al final, pues yo no solamente los coordino, sino que suplo esa figura y en este caso, pues hasta que haya una incorporación, pues yo estaré haciendo esas veces. Jesús, por el líder han pasado muchas personas, con mucho peso, pero sin embargo, hoy te hemos visto en la salida de una persona, porque está en el momento que además emocionado te has visto, me imagino. Y han pasado por aquí jugadores importantes, se han retirado además. Me imagino que será por la estrecha relación esa que siempre has tenido en Miguel. Sí, bueno, incorporamos a Miguel, creo que fue un mes de febrero, un mes de marzo, y bueno, yo a él lo conocía de venir aquí a Linalejo a ver fútbol. Y bueno, al final, bueno, estando sobre todo a raíz de que yo estaba aquí día a día, todos los días, pues éramos dos personas en la sede del club, que era él y yo, y después se incorporó Fran, y bueno, prácticamente pues estábamos los tres todos los días, todo el día juntos en la sede del club, y luego por las noches también, cuando, pues bueno, al final haces vida personal también. Y hasta echar lazos, y al final lo que empieza siendo una relación profesional, pues pasa a ser una relación personal. Y bueno, y al final, bueno, ya yo creo que muchos lo sabéis, pues Miguel es mi mejor amigo. Y bueno, obviamente es una decisión que me pesa, que obviamente hoy es un día muy triste para mí, pero bueno, sé que al final, pues esos cambios, siempre que a una persona le genere un crecimiento profesional, pues para mí su crecimiento profesional y su mejora es lo primero. Quiero lo mejor para él, y aunque al final eso implique que se aleje de mí, y sea algo realmente doloroso para mí, y quiero que continúe, siempre quiero lo mejor para él, y bueno, obviamente hoy aquí, y con sus palabras, pues es un día que es un trago para mí, pero quería estar aquí con él, sentado aquí con él, y acompañarle, igual que el día que vino estaba con él, pues el día que se va también estoy aquí con él, y bueno, intentando estar entero. Bueno, yo quiero hacer una pregunta a los dos, por la misma pregunta. ¿Crees que Alberto González debe ser el próximo graduado de Linares, y ahora que está aquí? ¿Delante? Responde yo. Imaginemos que no está. Es mejor, o sea, está claro, la pregunta es retórica, porque es obvio, pero bueno, luego influye más. Perdón, que decía que es obvio, tu pregunta se contesta sola, es que el día a día y los resultados hablan por sí solos, pero bueno, luego hay muchas circunstancias que influyen en este deporte, así que es algo que se tratará, que el club lo tratará con el paso de los días, igual que Alberto tendrá su decisión, así que es obvio, por los resultados y sobre todo por cómo se consiguen las cosas, así que, vamos, consideraba la pregunta obvia, pero te la respondo. Sí, pero siendo obvia, también hay que preguntarla. Sí, claro, claro, sin duda, sin duda, pero bueno, sabéis la opinión. ¿Hay una relación también muy personal con Alberto, por su parte, por la práctica? Es que hemos compartido muchos días juntos, muchas veces cuando me preguntan, oye, ¿cómo habéis hablado? Pues es que hablamos todos los días, al final entendemos esto como un equipo de trabajo en el que cada día tenemos relación directa, conversaciones, unas más personales, otras menos personales, unas con más intensidad técnica, otras con menos, al final, pero sobre todo que hemos tenido una relación muy sana, muy normal, que no es fácil en el mundo del fútbol, entonces, pues claro, claro que al final de tantos momentos juntos, pues va estrechando lazos, como ha dicho Jesús, cada uno de una manera diferente, pero claro que sí. Miguel, a la marcha tuya, que supone, como bien dice Jesús, mis comentarios en las redes, esa inquietud de la afición, claro, seguro también que con tu marcha, pues puedes decir, si arrocha a Miguel, también él va a tirar de su entorno, va a tirar, va a llevarse jugadores de Linares, que los conoce, porque le dan un buen rendimiento, ese mismo también existe un juego de la afición, hay muchos jugadores, pero ¿hay posibilidad de que el flujo al caballo? Que no conozco a ningún jugador mejor que a los míos, entonces, pues, verás, lógicamente voy a respetar al club, porque le debo mucho, luego ya las situaciones que se den en el mercado, pues no puedo contestarte a eso, porque ni ha empezado, entonces ni he empezado a valorar ese tipo de situaciones, pero conocerlos conozco muy bien, luego hay muchas situaciones que se pueden dar, hay jugadores que pueden no interesar a Linares, y si me pueden interesar a mí, o nos pueden interesar a los dos, o al lado viceversa, en fin, que son situaciones que se irán tratando con el tiempo, que esto es fútbol, lógicamente desde el respeto trataremos todo de manera natural, sin ningún miedo, y eso no lo irá marcando en el día a día, claro. Ahora, ¿qué tema? ¿Se puede saber, por ejemplo, si cuando han negociado con jugadores para que hayan venido, aspectos económicos y aspectos sociales para venir al Linares? ¿Cuál es la calidad en ese tipo de negociaciones? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha llevado? Es decir, para convencerlo. Diferenciamos dos etapas, que al final, las dos temporadas en tercera división, pues somos un club con un potencial grande dentro de la categoría, en el que el convencimiento al jugador no es tan necesario, porque el club habla por sí solo, y las dos últimas temporadas, en las que ya estamos en otra categoría, primero en segunda B, ya hay clubes más potentes, intentamos involucrar al jugador que conozca al club en todos los aspectos, hacerle conocer el lado humano de este club, la parte de familia que tenemos, la cercanía que tenemos, la normalidad que tenemos, pero lógicamente cada vez para el club es más difícil atraer jugadores. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo con capitales de provincia, con ciudades grandes, y sobre todo con proyectos deportivos también muy grandes, y a nivel económico también. Entonces, a medida que se va creciendo, la dificultad para atraer jugadores es mayor. Por eso te digo que puedo diferenciar entre dos etapas. Una, en la que convencerlo no era prácticamente necesario, aunque intentásemos hacerle ver todas las parcelas, pero ahora, en esta situación, traer un jugador aquí no es fácil. Hay que trabajarlo mucho en esa negociación, ya no solo por lo económico, pues todos sabemos que somos un presupuesto bajo en la categoría, pero sí en el proyecto, en el tipo de club que somos, en la seriedad, en el cumplimiento de los compromisos de pago, en definitiva son muchas cosas. Bueno, en parte de la última, ¿ha podido ofrecer algo en Linares algo más para cambiar su decisión? No, no es cuestión de ofrecer, ni voy a ponerle a Linares la tesitura de si me ofreces esto me quedo. Es que no se trataba de eso. Se trataba de que consideraba que esta etapa había finalizado, que quería buscar nuevos retos, nueva experiencia, quiero seguir creciendo, y cada vez más me ronda en la cabeza que hay que saber salir de los sitios en el plano personal y en el plano profesional. Y eso me preocupa bastante. Es algo que ya me lleva dando vueltas en la cabeza mucho tiempo y no quería quemar una etapa porque puede ser negativo y esta etapa ha sido tan bonita para mí que la mejor manera de finalizarla es en Riazor, como hicimos el otro día. Hemos pasado más de cuatro temporadas y hemos jugado en todos los campos de tercera división, lo hemos visto de todos los colores, y el otro día cuando finaliza el partido en Riazor, pues verás, aparte del dolor que siento porque es normal, por todo lo que se queda aquí, es súper orgulloso, el mejor escenario posible. Entonces, es algo que tenía claro, que ni he planteado ninguna opción a que darme porque no lo consideraba. Sí, para el presidente. En este anuncio, en esta conversación, ya se ha dicho, se ha marcado que lo ha dicho Miguel Linares, que tiene fuerza, va a seguir funcionando, tú ahora asumes las labores de negociación del director general del club. ¿Sabes que la afición no se puede dejar en un huérfano de información, sobre todo en división, en esta situación? Lo primero quizás sea la renovación o no de Alberto González y empezar a hacer cosas con los jugadores, porque hay aquí jugadores, hay aquí capitales. Entonces, ¿qué tienes que decir respecto a esta situación? Nada, lo que he dicho antes, tranquilidad. Nosotros como club vamos a seguir trabajando. Entiendo que la afición esté un poco con ganas de información, como dices, los medios también. He visto campañas de abonos, fichajes. A mí me tranquilidad pondremos, como siempre hacemos, las bases para hacer un gran proyecto. Y bueno, que todo llegará. Que ahora mismo, como he dicho, asumiré ese rol en la parcela deportiva, pero será algo temporal hasta la incorporación. Y bueno, y ya te digo, ahora mismo también todo va a estar un poco parado hasta que finalicen los play-offs. Esta semana va a estar un poco en stand-by, pero sí a partir de la semana que viene y así empezarán por parte de todos los clubes más noticias. De todas formas, siempre al final hay después un pico, después vuelve a haber más incorporaciones en el mes de julio. Pero bueno, lo que digo, tranquilidad, que vamos a seguir trabajando, que al final somos muchos, tanto trabajadores como voluntarios en el club, como directivos, como empleados. Hay muchísima gente trabajando en el club que continúe sus labores. Por ejemplo, en otras parcelas, ya estamos con el tema del cambio del césped, la transición de Raygrada a Bermuda. El club no para, el club continúa. Ya estamos en la temporada de 22-23, aunque no haya terminado esta a 30 de junio. Y bueno, como digo, que estén tranquilos, que las noticias llegarán, que haremos un gran proyecto la próxima temporada. Y bueno, ya te digo, todo llega. Dado el éxito deportivo que ha tenido este año, que ha tenido el primer equipo del club, ¿cuál crees que puede ser el incremento en las negociaciones con los jugadores para que algún poder se quede en el centro? No sé si es el IPC, el 5%, el 10%, es decir, a lo largo de renovar, ¿cuánto crees que va a tener que negociar el 5% con los poderes a los que quieras que se renovar? Bueno, no... Bueno, cuando hace una temporada como esta, como hicimos la anterior, que nuestro objetivo no era otro que el de la permanencia, esta temporada, pues, más complicado todavía aún, con la dificultad de la categoría, y no solamente consigue el objetivo, sino que además, pues, hace esplayos de ascenso, pues, estoy seguro que ni un 3, ni un 5%, ni el IPC. Al final, es algo... El activo del club, en este caso, tanto cuerpo técnico como jugadores, ese activo se incrementa, se incrementa, se revaloriza mucho más. Y, bueno, intentaremos, pues, dentro de las posibilidades del club, y siendo conscientes del club que somos, pues, realizar propuestas económicas para nuestros jugadores y cuerpo técnico que pretendemos que continúen con nosotros, pues, para... Por un lado, para reconocerles el trabajo que han hecho esta temporada y, obviamente, para que continúen con nosotros. Como bien has dicho, también, un año un éxito deportivo, el club pivota sobre ese primer equipo, y, bueno, y al final, pues, sí quería señalar que Miguel ha sido una pieza clave en el desarrollo del club estas cuatro temporadas. Nosotros estamos, como directivos, trabajando en diferentes parcelas del club y en todas ellas pretendemos, intentamos y creo que hemos conseguido avanzar, pero sin el primer equipo, sin el desarrollo deportivo de ese primer equipo, es lo que te marca el sino del club y, bueno, y gracias al trabajo excelente que ha hecho Miguel estas cuatro temporadas, hemos conseguido, pues, tener una mejor marca Linares Deportivo, que estemos en divisiones, pues, donde la mayoría de los equipos son capitales de provincia o son equipos que son filiales y, bueno, y yo creo que es de agradecer que Linares Deportivo, que es un activo en este caso de la ciudad de Linares, pues, una gran parte, pues, de culpa y de mérito de que estamos ahí es de Miguel. Una cuestión, hace un año, en una conversación que se te grabó en una entrevista, reconocías que la renovación de Alberto González era, iba a ser complicada, de Alberto Uncuar, iba también a elegir otros cambios profesionales, otros cambios, ahora mismo, ¿cómo la veo? ¿Y crees que va a ser difícil esa negociación? Bueno, como te he dicho, Alberto llega en la jornada 5 y, bueno, en la jornada que teníamos, teníamos pocos puntos y un año que iba a ser complicado y sabíamos que nos iba a costar la permanencia y, bueno, ha hecho también un trabajo extraordinario y hemos estado, pues, en un puesto, quinto puesto, que no solamente hemos hecho precios de ascenso, tenemos esa plaza asegurada para la Copa del Rey que, obviamente, pues, ninguno esperábamos y, bueno, y es obvio, como he dicho, un activo del club que, obviamente, se revaloriza mucho y, bueno, nosotros pondremos todo por nuestra parte porque él continúe, pero entendemos también que, al final, que él pueda recibir ofertas de otros clubes, pues, que económicamente sean más potentes incluso de divisiones superiores y es lógico también que, bueno, que él, al final, tenga que escuchar como cualquier profesional esas ofertas porque ha hecho un extraordinario trabajo esta temporada y, bueno, y es lógico que tenga que aprovecharlo. Nosotros queremos, obviamente, que continúe, pero, bueno, al final, como cualquier negociación, son muchas circunstancias las que rodean a cada uno, al club en este caso, a él como primer entrenador y, bueno, y al final es algo que, como digo, ir avanzando e iremos viendo. Ha dicho mejor marca por parte del club, está reconociendo que va a haber que negociar un poco al alza con los jugadores que interesen, Alberto González y aquí está el representante del MNC, que es el propio patrocinador principal de Zoom. ¿Tienes algo que decir respecto al MNC para que la gente lo sepa? Bueno, tranquilidad también que vi ayer por redes sociales que, que si se iba, que se iba a ir todo el mundo incluso el patrocinador principal, pero bueno, ellos en redes sociales incluso ya intervinieron ayer y dijeron que iban a ser patrocinadores nuestros. Mientras nosotros queramos, tenemos, pues, una relación profesional y también personal grande no solamente con Daniel Delgado sino también con José Luis Martín con ambas excelentes y bueno, son al final son dos linarenses que trabajan por su empresa en este caso que no han dudado pues ninguna temporada en apoyar al Linares Deportivo y estoy seguro que como ayer dijeron ellos continuarán con nosotros y continuarán apostando por Linares Deportivo. Gracias. Gracias.